Perdido Me perderé de madrugada Este mundo es muy frío, necesitas un abrigo Yo solo con mis sonidos, que el micrófono sea mi testigo No entiendes lo que te digo, todavía sigues dormido Despierta y mira alrededor, quien realmente es tu amigo Estoy perdido, me siento vivo con estos vicios Otra derrota, otra caída hacia el piso Levántate, no seas chillón, no eres un niño Mira hacia el frente, que esa luz es tu destino Sigo yo, el Little Waters, escupiendo flows La pura neta y veneno sale de mi voz Contagiando a la gente con mis melodías Cada día, a ti sufría, ya no es lo mismo Ahora brindo con mis primos por mis logros Ahora probando diferentes vinos Con diferentes lindas firmes jainas, así lo es Cese a las chicas, le gustan mi estilo Cómo me he visto lujo que hubo, unos me dicen el chivo Sin ti me siento perdido, solo y vacío Le doy las gracias a quien te puso en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo Sin ti me siento perdido, solo y vacío Le doy las gracias a quien te puso en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo Semos los perros de barrio perdidos, somos los hijos del diablo vendidos Semos los morros matando sonidos, somos la fuerza con estilo guerrillo Armas fundidas, miles heridas, muerte sin paz, invencila Te parto a la madre, te quito la vida, naciste de defectos sin cuerpos Fuego directo, tequila a la mota, la cuja le meto Las morras, las frutas, la feria la tengo, no sirves parada, pareces sincero Aprende mi verbo, idioma, dialecto, la vida es muy real, abre tu regno Empecé todo al diablo, te miras muy serio, enseña tu cara, no señas el miedo Si no fuera por la música, no fuera la persona que soy En cualquier ocasión, a mi gente las gracias les doy Mis versos me curan, la pista siempre me busca, los tambores me escuchan La melodía es pura, en la sombra de los sueños, hip hop siempre me mantiene La tormenta ya viene, para los que nunca entienden Represento a los pobres, los que sufren más en el mundo Los que trabajan bien duro, hay que unirnos en uno Sin ti me siento perdido, solo hay vacío Le doy las gracias a quien te puse en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo Sin ti me siento perdido, solo hay vacío Le doy las gracias a quien te puse en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo Me pongo mis audífonos y al fin me siento perdido, solo hay vacío Sin ti me siento perdido, solo hay vacío Le doy las gracias a quien te puse en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo Sin ti me siento perdido, solo hay vacío Le doy las gracias a quien te puse en mi camino Por cada sonido, son dos latidos Me pongo mis audífonos y al fin me siento vivo